Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este mano a mano, los saludamos con muchísimo gusto, Majo González, Marion Reimers, y Miros Lava Montemayor. Hermanas, ¿Cómo están? Bienvenidas a este mano a mano. Hermana, andas muy movida, eh, ya te veo, del tingo al tango, no mereces menos, así, así me gusta, muy perris. Muy contenta, muy contenta, y muy emocionada por lo que nos espera esta semana en la Champions a través de TNT Sports y HBO Max, y mandarle un abrazo a la hermana Majo también por allá. Abrazo de vuelta, abrazo de vuelta, un gusto verlas de nuevo, y sobre todo que ya las voy a ver en vivo y en directo, entonces eso está bien mejor. Mejor. Excelente, vamos ahora, eh, comenzando con este, con estos octavos, bueno, el martes ya comenzamos con estos octavos, vamos a analizar el mano a mano, ¿Les parece así del Inter contra el Liverpool? Uy, vámonos. Dale. Vamos a arrancar. Ok, vámonos con Anánovich contra Becker, ¿Con quién se quedan? Me voy contigo primero, Marion. No, bueno, ya ya empiezan las injusticias, eh, eh, me queda claro que, a ver, empiezan a cambiar los criterios, y me parece para bien, esto está basado en la alineación del fin de semana, tengo entendido, no dé cara a este partido, a ver, eh, es injusto, porque para mí, Alison es un arquero fuera de serie, me gustaba mucho desde que jugaba con la Roma, y creo que en este duelo es, eh, claro, favorito frente, frente a Andánovich. Sin embargo, creo que por ahí, eh, de repente le han aquejado algunos, eh, errores a, a Alison, ¿No? Teniendo en cuenta también que Liverpool corre muchos riesgos, y eso es algo que creo que hay que tener en cuenta, Liverpool corre muchos riesgos, y eso significa que el arquero también puede, eh, incurrir de manera más sencilla en errores. Andánovich me parece un atajador extraordinario, pero el juego de pies del brasileño a mí me sigue convenciendo para esta elección. ¿Lo consideras, Majo, en el top cinco, ¿No? En estos momentos. Sí, 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 yo creo que ya tiene unas varias temporadas, ¿No? Bendito problema que tiene Brasil en la portería con él y con Ederson. Me gusta mucho a mí, este, Andánovich también, pero sinceramente, eh, si tengo que poner a uno que te dé más seguridad para el estilo de juego, además que tiene Liverpool, es, es Alison Becker. De acuerdo, yo también me quedo con Alison Becker. Vámonos ahora con Skriniar contra Matip. ¿Con quién te quedas, Majo? Pues mira, esta, esta también está brava, eh. Yo me voy a quedar con, con Milan Skriniar, me gusta muchísimo, y sobre todo que es un, es un central que, que juega siempre, que juega siempre. El tema con, con Joel Matip es que muchas veces, eh, no es tan constante, no por decisiones de él, ¿No? Tuvo una lesión muy larga, eh, lo tuvo que suplir Fabiño, de pronto Jordan Henderson también como central, entonces creo que le lleva ventaja en ese sentido a Skriniar, que se conoce muy bien, con el otro central que seguramente ahorita vamos a, a este, a enfrentar. Yo ahorita me quedo con, con Skriniar. Con Skriniar. Ok. Marion, coincide. Sí, 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 les daré la contra a Majo, porque tiene razón en esta, eh, para mí también, a ver, Joel Matip, eh, creo que de repente incluso puede llegar a palidecer contra futbolistas que no son naturales en esa posición, eh, a mí de repente por ahí me genera algunas dudas, y veo a Skriniar, eh, digamos, eh, como un central más rústico, más tradicional, ¿No? Y, 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 es por ello que en esta elección en particular me, me inclinaría yo por él, lo cual ya empieza a poner interesante este duelo porque empatan el, el Inter y el Liverpool, pero acuérdense que los partidos son largos, los partidos son largos, miros, así que vamos a seguir dudando. Y aparte que al final podríamos quedar también, ¿No? Una ahorita se está basando en en lo reciente, pero ya también la Champions sabemos que es una competición muy diferente y que la mera hora puede ser el resultado totalmente diferente. Vámonos ahora con Estefan de Brick y Van Dijk, ¿Con quién te quedas? Eh, Mari. Uf, qué cosas. No, no, mi corazón siempre va a ser de Virgil, de Virgil. Siempre, 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 siempre. Y la gente va a decir, no, bueno, pero porque fue carísimo, lo que les costó. No, no, es un tipo que el Liverpool, cuando no lo tuvo, cuando se lesionó en aquel derby de Merseyside contra el Everton, le cambió la cara a Liverpool durante meses. O sea, el hecho de que Virgil van Dijk no estuviera, incidió directamente en el esquema táctico de Jurgen Klopp. La manera en la que adelantaban las líneas, cómo era que podía jugar el equipo de los Reds, es extraordinario por aire, es un tipo quirúrgico, tiene muchísima personalidad, pero no por ello es torpe, no se le ve tosco, no se le ve rústico siendo tan alto, al contrario, maneja muy bien su centro de gravedad. Para mí es de los mejores centrales, me atrevería a decir, va a pasar a ser uno de los mejores todos los tiempos. De acuerdo, centrales top en este momento, para mi gusto también. Majo, ¿coincides? No, cambió, cambió, cambió la historia de Liverpool, o sea, Liverpool necesitaba un buen central y un buen portero, llegaron los dos campeones de Champions, así de simple, ¿no? O sea, era, era lo que necesitaba, yo creo que hasta barato le salió a Liverpool Virgil van Dijk. Stefan de Brahek me gusta, me gusta también. Mira la pareja de centrales que tiene los Países Bajos, ¿eh? Porque son ellos dos. Sí. También está de league, entonces bueno, es, está complicado, me quedo con Virgil van Dijk por lo que ha significado para, para el Liverpool, y el salto de calidad que le dio al equipo de Klopp es tremendo. Andamos vibrando en, en la misma onda, ¿eh? Aquí. Vibrando antes victoria, ¿eh? No cantes victoria. Vamos con el siguiente, eh, Di Marco contra Milner, ¿con quién te quedas, eh, Majo? Es que sí, aquí ya otras injusticias, ¿no? Porque son futbolistas totalmente distintos. El tema es que el Inter juega muy diferente a lo que hace Liverpool, o sea, con línea de cinco, Liverpool con línea de cuatro. Entonces, desde allí ya empezamos a tener temas. Entiendo que la producción pone a James Milner, porque a veces juega por izquierda, como lateral por izquierda, puede ser medio centro, puede ser central. Yo creo que James Milner es uno de los futbolistas más infravalorados que hay. De acuerdo. Y yo me quedo con él por personalidad, por polivalencia, eh, y por lo importante que puede llegar a ser un esquema que si se te lesiona uno, no te empeora para nada el, el, el equipo James Milner, ¿no? Me gusta también Di Marco, claro, está, está un equipo muy importante como es el Inter, pero creo que James Milner lo puede utilizar de mil y un cosas. Coinciden. Es un héroe de mil batallas, Majo, cuando tiene, Majo Miros, cuando tiene que salir con pelota controlada, cuando tiene que ser un futbolista mucho más pulcro, lo puede hacer, no tiene problema en ponerse el overol, en arremangarse, en hacer la tarea sucia, creo que es un, un tipo que como bien dice Majo, no se lleva a los reflectores porque muchas veces es eso, es el que hace la chamba sucia, que también le significa muchos más reflectores a sus compañeros en el medio terreno, su polivalencia también, entonces en este caso yo también me inclino por James Milner. También yo, el despliegue físico que tiene pese a su edad también todavía, el corazón que se le ve en la cancha, nos quedamos entonces con Milner. Ahora vámonos con el siguiente. Ok, Perisic contra Robertson. ¿Con quién te quedas, Marion? No, bueno, ahí para mí por experiencia, por lo que ha mostrado y tal vez no ha podido lucir a nivel internacional, de repente, como hubiésemos esperado, tuvo un bache importante con el Bayern, pero para mí Iván Perisic es un futbolista de altísimo calibre, en este caso creo que a mí me convence más que Robertson, lógicamente tiene que ver también con la manera en la que juegan uno y otro, veo la cara de Majo, la ve, me preocupa seriamente, pero en algo no tenemos que estar de acuerdo. A mí me gusta más cómo juega Perisic, sí, tiene que le rendir bastante más. Y ha sido intermitente. A mí me gusta mucho más y entiendo que un argumento va a ser que Andy Robertson es mucho más constante, pero para mí el talento nato de Perisic me sigue convenciendo. Ok, no, a ver, coincido, coincido en todo, es buenísimo, es buenísimo Perisic, que igual creo que Robertson no ha podido lucir, ¿no?, en selección porque Escocia, porque Escocia, pero igual creo que en algún, en algún punto, y de nuevo vamos con el tema de los criterios que son siempre disparejos en este mano a mano, pero pues podamos ser lo que queramos porque nuestro programa. Exactamente. Claro. Claro. Cuando tengas tu programa, se lo que quieran. El tema, el tema es que creo que los, los, los laterales del, de Liverpool en algún momento y, y se vuelven a acercar peligrosamente a ser los mejores del mundo, ¿no? O sea, Perisic tiene una capacidad además de jugar por dentro muy interesante, pero defensivamente a mí me gusta más Andrew Robertson, esa pierna izquierda, para salir jugando, llega a línea de fondo. Yo en esta ocasión me voy a quedar con el escocés, pero, pero, pero me gustan mucho los argumentos de Mario, y me está doliendo, me está doliendo. Yo también me he quedado con, con el escocés. Con Robertson, sí. Sorry, Mario. Está bien, hagan lo que quieran, es un programa. Andamos haciendo equipo, andamos haciendo equipo. Cuatro, uno, eh, Liverpool ya se está despegando. Sí, es que, híjole, el Liverpool también en esta fase de grupos estuvo imparable, imparable. Vámonos ahora con, ¿les parece, Dumfries contra Alexander Arnold? No, 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 mira, clausúrenlo, el mejor lateral del mundo, al 30 Alexander Arnold es uno de los mejores laterales del planeta, o sea, no tiene. Los mejores. El Dumfries, nada, nada, Dumfries, nada, tiene que ser ahí, y no tengo nada en contra de él, pero pobrecito, póngalo a competir a su nivel. De acuerdo, de acuerdo, aquí no, no, no hay, no hay comparación. De acuerdo, Trent Alexander Arnold en su nivel es el mejor lateral que se ha visto en los últimos cinco años. Punto. Punto, ya, no se discute. Vámonos. Vámonos en el mediocampo. Hoy. ¡Ay! ¡Ápala! Contra Alcántara, ¿con quién te quedas? Eh, Marion. Mira, eh, los dos me encantan. Shalanoglu, desde que estaba, eh, como compañero del Chicharito en el Bayer Leverkusen, es un futbolista que tiene una pegada impresionante, media y larga distancia, me parece que, eh, es un jugador muy inteligente, eh, creo que, eh, repito, centra, pero sabe jugar desde la segunda línea, entiende muy bien también cómo poder ser asistidor, pero también goleador. No obstante, esto, repito, es una cuestión de estética, a mí me gusta mucho más Tiago, y mira que tal vez no ha podido lucir como esperábamos con el Liverpool, a diferencia de lo que le vimos en el Bayern, creo que hay un abismo de nivel. Si me dices, en este momento tal vez esté mejor Shalanoglu, pero a mí, teniendo en cuenta que los criterios aquí cambian con tanta facilidad, a mí me gusta mucho más lo de Tiago, siempre con el rostro levantado, tiene una visión de campo privilegiada, es un futbolista que también es polivalente, que puede surgir en distintas funciones o posiciones, y que además tiene este movimiento box to box, ¿no? Muy tal vez a lo Luka Modric, ¿no? Es decir, un futbolista que va de media luna a media luna, que puede incorporarse al ataque, pero también hace las labores defensivas muy bien, corta línea de pase, y desafortunadamente las lesiones de repente no lo han dejado lucir como esperaríamos. A mí me gusta más Tiago Silva, pero vaya, lo de Shalanoglu es por una nadita, ¿eh? Sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Maco? Sí, la neta, sí, yo siempre he sido muy fan de Tiago Alcántara, a la gente les espera mucho porque tira muchos pases atrás, pero yo entiendo también lo que hace Tiago, ¿no? A traer la línea y después rompe, y como te pongo un pase de los que acostumbra normalmente con la precisión que tiene, yo se lo he visto a muy poquito. Shalanoglu también me gusta, me gusta mucho, o sea, yo creo que estamos hablando de niveles top, ¿no? Pues esto es la Champions League. Pero tuvo dos años en el Milán que, o sea, está reviviendo de pronto con el Inter y demás, pero incluso si me lo comparas con Navi Keita, que es otro que juega de pronto en el lugar de Tiago, también me quedaba con Navi Keita. O sea, creo que son mucho más importantes para el Liverpool de lo que puede ser Shalanoglu, que juega todo, ¿eh? Con el Inter. Es que es eso, son estilos muy diferentes de los dos, ¿no? Los dos que estamos comparando. Pero al final también creo que Shalanoglu tiene mucha injerencia en el ataque. Sí, sí, no, claro que la tiene. Digo, yo por eso me quedaría con él. Ah. Yo aquí ando, ando dando contras, hermana. ¿Qué onda, hermana? Álmate. Me voy a tranquilizar, es que ya ando muy emocionada, ando muy emocionada porque ya, ya estamos a nada de comenzar. No es para menos, no es para menos. Yo ya sé que extrañan esos micrófonos. Ya, ya, ya es justo y necesario para agarrar la Champions, estos octavos. ¿Están listos? ¿Vamos con el siguiente? ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Fabiño, contra Marcelo. 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 Marcelo, ¿con quién te quedas? Voy contigo, ¿con quién es el anterior? Es Mario. Ok, vamos contigo, Mario. ¡Uf! Qué complicado, eh, porque Fabiño me parece un futbolista completísimo. Creo que, repito, la baja de Van Dijk y después, en segundo lugar, la de él, fueron de lo que más dolores de cabeza le dio, le dieron a Jurgen Klopp. Lo había utilizado, como bien mencionaba Majo, como central. Después, cuando se lesiona, se le desarticula absolutamente todo el equipo. O sea, literal, él y Van Dijk son una parte fundamental de esa columna vertebral, en donde también por el centro de repente podemos contar a Firmino, que juega mucho para atrás, que retrocede mucho. Grossovich es un futbolista de otras características completamente, pero que tampoco le huye a ponerse el overol, a hacer de repente la labor sucia, a tener justamente en esa posición del terreno de juego, que sea un dolor de cabeza, ¿no? Para los falsos nueves o incluso para los propios extremos que pueden llegar a jugar en diagonal. Y entonces, y entonces, estoy así, mira. Y entonces. Me voy a ir en esta, nada más, por, 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 porque sí, fíjate ya, porque puedo, es mi programa. Con Brozovich. Y la queso, fuerte. Y la queso, exactamente. ¿Con quién te quedas, hermana? No escuché. Con Brozovich. Ok, muy bien. Nos quedamos entonces con Brozovich. ¿Tú con quién vas? También. ¿También? También, o sea, yo tengo. Ahora es un todoterreno. Sí, tengo, pero mira, tengo mucha debilidad por los que son polivalentes como es Fabiño, pero la temporada de Marcelo Brozovich, o sea, para ponerlo creo que un poco en contexto, si falta Brozovich, no hay nadie que lo sustituya, pero ni cerca, ¿eh? Ni cerca. Si falta Fabiño, Henderson, Keita, el mismo Thiago, el mismo James Milner. O sea, creo que Marcelo Brozovich es mucho más importante sin quitarle mérito lógicamente a Fabiño, sabemos lo que es la Jurgen Klopp, pero creo que si le quitas a Brozovich al Inter, pierde muchísimo más o es insustituible, por así decirlo, que Fabiño con el Liverpool. Muy bien. Vámonos con Varela, enfrentándose a Jordan Henderson. ¿Con quién te quedas, Majo? Uy, no manches, cada vez se pone más difícil esto, este, Dios, por experiencia, por calidad, por liderazgo, me quedo con Jordan Henderson, aunque creo que uno de los grandes talentos para los próximos 10 años del fútbol mundial es Nicoló Varela, sin alguna, pero me voy a quedar con Jordan Henderson en esta. Ok. Marion. Es que es una decisión complicadísima, porque Henderson es un futbolista extraordinario, le pone cara al Liverpool, su liderazgo, como bien lo decía Majo, y Nicoló Varela es el futuro. Yo insisto, no le va a quedar mucho tiempo más en el Inter, poco a poco va a seguir creciendo esa carrera, que para mí es meteórica, si las lesiones o alguna situación extra no, no lo impiden, y sí, creo que es imposible decirle que no a un futbolista como Jordan Henderson, o sea, creo que si hago eso, me, 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 me sacan de aquí, me mandan al cuartito con colchones, porque la verdad, tendría yo que estar fuera de, de todo, ¿no? Para, para no mencionar futbolístico. Bueno, para que la gente también nos comente, porque, pues, de acuerdo. Podría no estar de acuerdo, también. Claro. A ver si su equipo. No, sería raro que estén de acuerdo, Miros, no te apures. Sí, ya sé. No le hace. ¿Les parece si nos vamos a la delantera? Vámonos. De acuerdo. Vámonos con Martínez contra Sadio Mané. No hay debate. ¿Para ti no hay debate? No, no hay debate, ¿no? Quiero pensar, igual ustedes piensan que se debate, pero a mí no hay debate. Es que, es que son totalmente distintos, o sea, es, es, o sea, insistimos, ¿no? El Inter juega con dos delanteros, el, el, el Liverpool juega con un tridente, entonces, digamos que las comparaciones son muy injustas y complicadas. Yo creo que Lautaro es un grandísimo delantero, está en un gran, gran, gran momento, gran momento, pero creo que Sadio Mané es diferencial, y si no, pregúntale a Senegal, y si no, pregúntale a Liverpool de los últimos cuatro años, y al Southampton de los cinco anteriores, ¿no? O sea, sinceramente, está bien difícil la comparación, pero, pero si a mí me dieras elegir a alguien para mi equipo, para traérmelo a mi equipo, a Sadio. Ok, sí, yo también, eh, Marion. Uy, eh, ha sido un clubbolista de repente inconsistente, ¿no? Eh, eh, Sadio Mané a últimas fechas, y no necesariamente por él, sino por todo lo que le ha pasado a Liverpool, eh, no quiero decir a últimas fechas, tuvo por ahí un bachecito, acaba de ser campeón con el equipo de Senegal, entonces sería muy complicado decir que no. Pero es que, ¿cómo le dices que no a Mané? Está bien, Mané. Ahora. Ya nos queda, pues, claro. Claro. Aquí todas andamos vibrando en la, en la misma frecuencia. Vámonos con el siguiente. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Llegó contra Firmino. Eh. ¿Qué quedas? Eh, ¿con quién voy? Con Marion. Toca Marion. A ver. Es que, ¿sabes qué? A Edin Checo me lo dejan luego medio solito, ¿no? Como que hay muchos equipos en donde el pobre ha tenido que sacar las papas del fuego, y Firmino está mucho mejor cobijado en ese sentido. Y eso habla muy bien de él, ¿eh? Claro, por eso te digo, ese sería mi argumento para inclinarme por el futbolista del, del Inter. De acuerdo. Pero, pues, ¿cómo le dices que no a Bobby? También. O sea, también es un futbolista fuera de serie en el sentido de que, me parece, reentiende muy bien su posición en el sentido de las funciones que ejerce, cómo se echa para atrás, para que los otros dos puedan ir por el costado, o incluso jugar en diagonal, ¿no? Él, él mismo le hace mucha de la tarea al tridente para que luzca, pero en esta ocasión, y por el simple hecho de que de repente le toca hacer un montón de chamba, y creo que no se le reconoce como corresponde, me voy a quedar con Edin Checo. Bien. Yo también. Tú, Marco, lo que sientes también. Sí, yo también. A ver, igual para agregarle un poquito ahí a los argumentos de Marion, o sea, Bobby Firmino es buenísimo, lo sabemos, es buenísimo. Pero no es jugar con Diogo Jota. O sea, Liverpool tiene la bendición, por así decirlo, de poder rotar a sus futbolistas, o sea, si no juega Jota, juega Camino, ¿no? O sea, ahora si no juega Sadio Mané, juega Luis Díaz. Entonces, tiene muchísima, muchísimos argumentos ahí arriba, pero terminó perdiendo su lugar. Siento, ajá, siento que perdió un poco de protagonismo, ¿no, Marco? Entonces, sí, no, no, y cuando juegue seguramente lo va a hacer de maravilla, porque, como dice Marion, le da todo lo que no vemos en el trabajo detrás de Mózala y de Sadio Mané, lo hace Firmino, o a veces lo hace también Jota. Y el Liverpool juega diferente, con Firmino y con Jota. Pero Ingeco se da la vida solito. Sí. Le da la vida a la Roma, le da la vida al Manchester City cuando estuvo, ahora el Inter, o sea, es un futbolista para mí también muy, muy infravalorado. De acuerdo. Vámonos ahora con el último enfrentamiento de este mano a mano. Alexis Sánchez contra Mózala. No, bye. Te quedas, majo. Tampoco hay, no hay debate. No hay debate o sí hay debate, majo, porque... Mira, no, creo que actualmente no, porque, o sea, creo que Mózala está en el top 5 de futbolistas del mundo en este momento. Es el goleador de la premia. Sí, y si bien tuvo un bachecito por ahí en la temporada anterior, o sea, es top 5 del mundo. Alexis, por su parte, fue una eterna enamorada del niño maravilla que ya no es niño, pero lo que le está dando este Inter es de llamar muchísimo la atención, ¿eh? Ya no va como extremo, ya juega como un falso 9, media punta, distribuyendo el juego, si bien no juega a los 90 minutos, creo que le puede dar una cara muy diferente y creo que nos puede sorprender en esta Champions y creo que el Inter nos puede meter un susto o le puede meter un susto a todos los Reds. Me voy a quedar con Mózala porque es imposible no quedarte con Salah, pero Alexis. Ok. Coincidimos. Marion, obviamente no. No, no, no. Salah, Salah, lo que te genera, la manera en la que juega, la consistencia que tiene, lo que le ha significado a Liverpool, cómo puede ser encarador, si jala marca, habilita a los otros, o sea, para mí no hay competencia y Alexis ha tenido cantidades enormes para mostrarse en los equipos más grandes del mundo y me parece que no lo ha podido hacer, a diferencia de Salah, que sí tuvo muy mala suerte con el Chelsea, pero con la Roma y después con el Liverpool ha sido lapidario, o sea, no había manera de pararlo en aquellas épocas en donde el Liverpool llegó a dos Champions consecutivas, es más, él fue el factor preponderante, me parece, para que el Liverpool no pudiera alzar esas Champions en Kiev, sí, Carius y lo que tú dices, pero Ramos se lo atendió y el Liverpool se llevó un jefe anímico durísimo, el peso de Salah al interior de su equipo me parece nada, tiene que ver con el peso de Alexis Sánchez. De acuerdo, no había nada que discutir, ¿no? Con ese hermano a mano, no había mucho, no había mucho que discutir. Amistades. Terminamos. ¿Quién ganó? Bueno, y van a dar un punto extra a mi club de toda la vida, o sea, también. Ah, claro. Sí, los técnicos, no, sí. Claro. Con el track, ¿no? El trabajo de Insagi es muy bueno, pero club. Sí, Jürgen Klopp. Club de toda la vida. Amigo de Mario, ¿no? A la sorpresa de Jürgen Klopp. Tan cuate, es casi familia. Su sangre, su sangre. Se sabe, chicas, se sabe. Chao, gracias por habernos acompañado en este mano a mano. Pásenla muy bien, los invitamos a que nos acompañen en estos octavos de final de la Champions League, martes a las 12.30 de la tarde por TNT y por HBO Max. Nos vemos aquí. A ver, miro, pero tenemos eso, tenemos luego con ustedes el resumen, tenemos todos, somos técnicos, tenemos un bien espectacular, ¿no? También, también. O sea, a partir de las 12.30 del día y hasta las 7.30 de la tarde, TNT y HBO Max es la Champions League y espero que en sus vidas también. Y el miércoles también. De acuerdo, de acuerdo. No hay nada más que hacer, sepárenlo bien porque vamos a ocupar sus tardes. Sí. Vamos a ocupar sus tardes. Sí. Y sus corazones. Y sus corazones también. Y son las llaves de mi corazón para ustedes, todas ellas. Son muchas. Ahora, pues ¿cuántos corazones tienes? Son muchas. Amiga. Pero hay muchas llaves. Compartimentalizando, se sabe. Bye. Adiós, familia. Nos queremos. Hasta luego. BetWarrior.net Entra, juega, demuestra. Chao. Chao. Chao.